Corre Cavani, y está atacando Uruguay, sacó el centro largo, devuelve con gol, pega, 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 tira, gol, 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 uruguayo, gol uruguayo, Lolo, Rodrigo Vendangor, al minuto de juego, fue al fondo Cavani, la arrestó Cancelor, y le quedó a Vendangor, que se llenó el empaire, que le pegó abajo contra el cambio derecho, en el arco de la tribuna colombia, y el estadio es un abrazo del alma, y el estadio es un abrazo del corazón, como no es en Uruguay en ese gol, en ese grito, en abrir la cuenta carajo, abre la cuenta Uruguay, Rodrigo Vendangor, Uruguay 1, Venezuela 0, el estadio es un abrazo del alma, un grito de gol celeste, un abrazo celeste, abrió la cuenta Uruguay. Un golazo por lo que hizo Cavani, pero por la forma en la que le pegó Vendangor, normalmente la pelota la tiran por arriba en horizontal, le pegó de arriba hacia abajo, la clavó contra el palo, y pensar que hay gente que no entró todavía, y cuando entre ya va a estar Uruguay ganando 1 a 0. Tremendo, el despliegue de Cavani, el ir a buscar una pelota que por momentos parecía perdida, una pelota larga, allá sobre la olímpica, en la esquina de la Colombia, y apareció el Eddy en su versión 20-22, llegando hasta la última línea, el centro pasado, y posteriormente el homenaje a la segunda pelota, en el arco de la Colombia, y cuando el reloj todavía no marcaba el primer minuto de juego, apareció Vendangor, zapatazo y adentro, nada pudo hacer Fariñez, potencia y pico, en la derecha del número 6 de Uruguay para poner el primero. 55, mira además, Uruguay 1, Venezuela 0, la saca Godine, le va pegando largo hacia adelante, mientras la ola recorre el centenario, allá va Cavani a robar, se quedó con él, se quiere enganchar hacia adentro, Pelistri lo marca, sacando Tomás Rincón, devuelve a la media, le va a quedar Pelistri, va a tocar para Cavani, marca el fondo venezolano, allá va Cavani, le van sacando a media, va buscando a Vendangor, le quedó el balón para la ojo, a la ojo para Lolo, va a sacar Vendangor, le pega por abajo, vino el balón para Jiménez, está ganando Uruguay un tanto a 0, estamos en 22 minutos del primer tiempo, acá en el centenario, somos fútbol a sol y sombra, va buscando a Godine, Godine para Valverde, para Pelistri abierto, la olímpica está atacando Uruguay, allá va Pelistri, quiere enganchar, enganchó la de la punta, se va, se va, se va, se va, toca la otra, está, está, ¡Gol! 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 ¡Uruguay! ¡Maradoniana, jugado de Pelistri! La agarró en la olímpica como en el barrio, lo pasó primero a Ferraresi, lo dejó parado a Cancelor, enganchó contra González, y le dijo Tomaya Seno a Giorgian, que la tocó contra el vertical izquierdo, para hundirla al fondo del arco, para poner un grito de gol celeste, para que lo grite todo el país, mientras la ola recorría el estadio, el grito de gol, se apodera de los 3 millones, y rompe la garganta, Uruguay 2, Venezuela 0, Maradoniano penetre, y de Arrascaeta, Qatar empieza a estar más cerca. La figura Pelistri del campo de juego, destruye a la defensa venezolana, y voy a hacer mi aporte en la expresión de Eduardo, es de Messi esta jugada, tiene parecido en la forma de los arranques, driblea sobre los botines del jugador adversario, acá dejó a 4 por el camino, notable Pelistri, gran acierto de Diego Alonso, todas las críticas que me comí estos días por haber elogiado la presencia de Pelistri, me amplían ahora una gran sonrisa, porque está dándole alegría y felicidad al equipo uruguayo. Excelente lo de Pelistri, señores, si se podría llegar a encuadrar un video, Pelistri tendría que encuadrar esta patriada que se mandó por la Olímpica, excelente también Godín, que vino de la última línea, que arrastró marcas, que pudo llevar también la posibilidad de que encontrara el camino gambeta tras gambeta Pelistri, que si juega, que si no juega, que en España hace rato que no tiene minutos, que hace el tornado Alonso, que pone al Pelistri, tomá para vos, jugadón y pico de Pelistri, para una gran definición como tenía que ser, de Giorgian de Arrascaeta vistiendo la camiseta número 10, a los 23, señores, si, a los 23 minutos de juego, Uruguay, que parecía no encontrar el camino, lo encontró mediante la magia, y pone el 2 a 0. Y esa última sienta acá con la cabeza, el rendimiento de Uruguay como todo lo que estamos viviendo este partido, le va pegando largo Rochetto hacia delante sobre el sector derecho, hasta salto Araujo, marca la media, va a correr Cabán y saca del fondo Ferrerese, cae sobre el círculo central, el vino con el pedagra, se venta, 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 para Rodrigo, se va quedando con él, ya el nuevo lo que tira sobre el sector izquierdo para Oliveira, la va sacando Matías Oliveira para Aguacá contra la América, en esta eliminatoria que vivimos, sentimos, palpitamos con todo el equipo de fútbol Azor y Sombra, va buscando Araujo, allá contra Olímpico, va a llegar Araujo, el llegó tocó cortito para el árbol verde, se queda con ese el pájaro, devolvió sobre el sector derecho, vino para Araujo, y está atacando el güey, corre Suárez, mire que peligro, levanta largo para la de Arrascaeta, se va a quedar con ese, la mata con el pecho, mire que peligro, arranca de Araujo a Araujo, quiere enganchar, enganchó, vino para Cavani, pegale, allá va Cavani, le va quedando a Suárez, a ver si se da vuelta, tiro al arco, rebote, vamos, va para Cavani, gol, gol, uruguayo, Cavani, 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 el matador, el que queríamos gritar todos, ese que vinimos a buscar acá al estadio, la sucesión de rebote, le quedó para una chilena, para meterla al fondo del arco, el matador, ese que siempre tiene la celeste puesta, y nunca lo den por muerto Uruguay, mi viejo, Uruguay 3, Venezuela 0, en una acrobacia bárbara del matador, se andaban buscando matador, Uruguay 3, Venezuela 0, fútbol a la ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo, bueno, la verdad, Cavani, me alegra doblemente el gol, ¿no? Por Uruguay, por Cavani, que se lo merece, por su lucha, su tesón, su adhesión a la selección, no pudo Suárez, que remató y pegó, y rebotó, pero una pirueta fantástica, una media chilena de Cavani, para poner 3 a 0, les dije hace unos instantes, está para la goleada de Uruguay, ya es goleada, y habrá mucho más, si se lo propone Uruguay en el segundo tiempo. Y si no es Felistri, aparece el rubio, aparece Georgian de Arracadeta, y si no es por derecha, aparece por izquierda, y si quieren ir a buscar el 1 a 1, Uruguay presente en el 1 a 1, y si la cosa es por arriba, bueno, vamos y luchemos por arriba, y si hay que definir de chilena, llamame a Edinson Cavani, una serie de rebotes Suárez, que no pudo la definición para el gol, y la pelota le quiso quedar a él, el Eddy, en su vuelta al centenario, el Eddy de chilena, como en los mejores tiempos ahí, con el arco desguarnecido, pero va al igual, Uruguay 3, Venezuela 0. Esta tienda va a rematar Suárez, el penal en el arco de la tribuna Amsterdam, a los 6 con 50, va a rematar Suárez, el penal va a dar la orden el brasileño, va a ir Suárez con el penal, se preparan las gargantas, le va a pegar Suárez, se preparan las gargantas, Suárez, gol, Uruguay, Uruguay, gol, gol Uruguayo Suárez, lo remató con jerarquía, lo remató con clase, lo tiró abajo, contra el vertical derecho, quedó juntando papelitos, Farini, contra el caño zurdo, y a los 7 minutos, se preparaban las gargantas, y las gargantas se llenan de gol, y las gargantas se llenan de gritos, y los brazos van al cielo, los puños se cierran, las banderas se sacuden, Uruguay 4, Venezuela 0, el póker celeste, Luisito, 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 Uruguay, carajo, no más, fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo, bueno, ahora lo remató bien, sí, como tenía que rematarlo, es un especialista en esto, si le das una doble chance a Suárez, difícilmente te lo erre, viendo la repetición, Eduardo, la verdad que, sostengo que se había adelantado, pero me crearon algunas dudas, por eso tantas protestas, de los venezolanos, bueno, esto es como les dije en el primer tiempo, para una goleada de carácter histórico, como en la década del 60, 70, Uruguay puede frente a Venezuela, marcar un récord histórico. Y es obvio y es lógico, que el delantero vive del gol, pero qué lindo habría sido, que se lo dejaran a Igurí, que se lo dejaran a Pelistri, para poder rematar, pero es lógico, el 9, si la tiene enfrente del arco, la quiere mandar a guardar, y así fue Luis Suárez, que tuvo dos opciones, que tuvo dos chances, la primera no fue buena, la segunda dijo, ahora sí, cruzado fuerte y abajo, gol de Uruguay, gol de Suárez, que marca póker en el Estadio Centenario, gol de Uruguay, y cada vez más cerca, señores, Qatar.